Antes que nada, antes de la Copa América, pues bueno, ya existió un acercamiento de parte del profe con mi persona. Empezamos a tener conversaciones en base al proyecto, en base a lo que juega aquí el club, a lo que podía venir a hacer en base a su idea de juego. Y bueno, yo creo que a medida que fue pasando la Copa América, la negociación, me fue convenciendo bastante, creo que es un club muy importante de los más grandes de Ecuador. Que sin duda alguna potencia a uno como jugador, como persona y que me mantiene en competencia para la selección también. Y principalmente para darle ese plus al equipo, que es lo que está buscando el profe. Por ahí encontrar esas solidez de la idea de juego para, bueno, para obviamente obtener los resultados y los objetivos a final de temporada. Y hoy me sentí muy bien, gracias a Dios. Pude debutar de la mejor forma principalmente por la victoria. Pues bueno, poder aportar con un gol, una cancha difícil, la altura se siente también. Así que, pues bueno, creo que pudimos encontrar un buen partido y llevarnos los tres puntos a tiempo.